Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis que hacer una hoja de cálculo en cal con estos datos. Estos datos están sacados de vuestras notas de lengua y matemática. ¿Vale? Voy a ver si hay relación. Esto es ciencia de datos. Y sí, el principio es ciencia de datos. Pero a vosotros no os puedo dar mucho más. Es decir, ya esto se da en cuarto de ESO o en primero de los bachilleratos. Pero yo creo que lo vais a entender. Que no sois tontos. Vamos. Voy a escribir una fórmula. Os voy a poner la lupa, creo, para que lo veáis más cerca. Porque los que están allí al fondo no veis. Voy a poner la lupa. Vais a tardar menos que yo en hacerlo. Copié los datos. Podría coger la clase entera, pero tampoco me parece. Os ponéis en esta celda, por ejemplo. ¿Veis aquí que pone f de x? ¿Os veis o no? Le dais. Y ponéis buscar, cor. De correlación. Y voy a calcular coeficiente de correlación. ¿Vale? Le doy aquí, le doy a siguiente. Y me dice. ¿De qué datos? Pues de los datos de lengua. Como los datos de lengua. Hasta aquí. Y le doy aquí. Y de los datos de matemática. Bueno, el coeficiente de correlación es un número que indica la relación entre dos variables. ¿Nadie lleva la relación matemática? En este caso, lengua y matemática. Perdona, os calláis que termine de explicar. He cogido los datos. Te puedes callar, que es que estoy concentrado. ¿Vale? Y no estoy acostumbrado a que me hablen. Entonces necesito concentrarme. No sé si lo entiendo. El coeficiente de correlación vale entre menos uno y uno. Si da cero o cercano a cero, es que no hay relación entre las dos variables. Si da cercano a uno, es que la relación es directa. Por ejemplo, cuanto más como, más gordo estoy. Y si es menos uno, es que es inversa. Es decir, algo que sea inversamente proporcional. Venga, rápido. ¿El número de trabajadores y la hora de trabajo? Sí, bueno. ¿La hora que tardan en hacer? Vale. Bien. El número de trabajadores y la hora que tardan en hacerlo. Se nota que ha estudiado los ejercicios. Bueno, pues, extrañamente, en nuestra clase, en nuestra clase, la gente que saca da casi uno. La gente que saca buenas notas en matemáticas, saca buenas notas en lengua. Hay gente que a mí me ha dicho que hay dos tipos de personas. Los que son buenos en lengua y los que son buenos en matemáticas. Y entonces yo les digo, mira, mentira, porque en mi clase, los que estudian, estudian. Y los que no, no. Entonces, cuando digan, es que tú no puedes ser bueno en esto, yo lo digo siempre. Eso no es verdad. Hay gente que sí que tiene un poco más habilidad escribiendo o se le dan un poco mejor las matemáticas. Pero luego es lo que tú desarrolles. Pero a cierto nivel tú puedes llegar. O sea, yo voy a correr domingo 21 kilómetros. Que no voy a ganar, sí, pero voy a terminar. O sea, que no es cuestión de que tú seas muy bueno en algo y te dedicas a eso nomás. Es cuestión de que si tú te esfuerzas, lo sacas bien. Y está claro que la gente que se esfuerza, saca buenas notas en todo y la que no, no. ¿Vale? Y ya está. Y una cuestión de, para mí es más de esfuerzo que de inteligencia y de ponerse. Si os ponéis, lo vais a conseguir. Y luego he hecho esto con tres notas que son lengua, matemática e inglés. Para ver la relación, si es lo mismo, lo puedo hacer de 20 si quiero. Pero no iba a poner todas las notas en la pantalla, me parecía feo. Entonces, me voy a poner aquí, le voy a dar a datos, le voy a poner más grande. Dato, estadística, correlación. Resultado, aquí mismo. Este es más rápido. Lo he hecho mal. Espérate que seleccione los datos que no los he seleccionado. Ahora. Venga. Dato, estadística, correlación. Resultados en aquí. Aceptar. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Qué conclusiones saco de aquí? Yo tampoco. Vamos a ver. Lengua, matemática e inglés. Lengua, matemática e inglés. Pues fijaros que en inglés pone 0,2 y 0,1. Eso quiere decir que no hay muchas relaciones entre la nota de lengua y de inglés y de matemática y de inglés. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque el inglés. Porque es matemática en español y de inglés. Entonces, porque el inglés otro. Pero eso también me extraña. Vamos a ver. Yo creo que hay gente que va a academia y saca una nota en inglés. Y gente que no va a academia y no saca una nota en inglés. ¿Qué pensáis? Es que yo no sé si es eso o no. Pero hay gente que no va a academia porque no nos falta. Ya. Ya. Por eso no es la explicación. Yo creo que hay gente que dicen de chico que el inglés es muy difícil y no aprende. Y que hay gente que le dicen que sí. Pero hay gente que tiene más facilidad para el idioma. Ve, eso es a lo que yo voy. Que no, que no. No niego que hay gente que tiene más facilidad. Hay gente que le dicen de chico, hoy qué bueno era con los idiomas. Y se lo cree. Y como se lo cree, tiene facilidad. Pero sí hay gente que si tú con cinco años. Quiero decir, si el padre inglés y la madre española no es que tenga más facilidad. Es que se sabe el idioma ya. Pero porque se la han enseñado de antes. Bueno, ya, pero tiene más facilidad. Pero yo creo que hay gente que tiene más facilidad para todos. Pero eso no influye en que tú saques buena nota. Influye un poco, que lo tienes más fácil. Pero si tú trabajas... Maestro, es que no hay quien quiere. No hay quien puede. Eso es lo que yo creo. Pero si hay una parte que es genética. Que tú eres mejor. Yo qué sé, corriendo. Pues hay gente que corre. A lo mejor el padre Joaquín corre más que yo porque está mejor. No hace falta... ¿No hay gente que es menos lista? Ya, pero para sacar la nota es trabajar. La gente menos lista, como yo, que yo no era el más listo de mi clase, tenía que trabajar más. Pero yo sacaba la misma nota que los otros. Un poquito menos nada más. Porque me esforzaba. Yo quiero que lo penséis nada más. Pero vamos, que trabajar hay que trabajar.